Como tiene que ser, Junior de Barranquilla le ganó a un equipo que por plantilla, por nómina y por tiempo de trabajo es inferior, como el Once Caldas. Ahora, no está bien pensar, no es algo real, que Junior, por esa plantilla, por ese equipo que tiene, a todos los va a pasear y les va a pasar por delante. Muchos partidos van a ser como este, sufridos como ante el equipo del profe Lara. La invitación de siempre a tener OneFootball en sus celulares, en sus tablets, es la mejor aplicación definitivamente para quienes amamos y nos apasiona este deporte. Una aplicación en la que usted encuentra resultados de todas las ligas del mundo, donde usted tiene las mejores noticias además confirmadas de este maravilloso mundo del fútbol, Pero además, fútbol en vivo y de manera legal. Ahí en la descripción abajo les dejo el link para la descarga. Muchos creen que esto es una ciencia exacta, entonces a mejor plantilla, a mejores resultados. Facilita las cosas, claro está, pero se necesitan otros ingredientes. Es un técnico idóneo, un buen fixture a veces en torneos donde te vas encontrando con rivales. Necesitas también, obviamente, el tema, el tintecito y el toquecito de la suerte, de la fortuna. Y también hay que ver al frente lo que pasa con el rival. Junior hoy, como debe ser, vence a Once Caldas. Es superior a la Once Caldas, sobre todo en el segundo tiempo. Juega mejor que la Once Caldas y merecidamente se queda con los tres puntos ante el equipo de Eduardo Lara, que es un equipo que está en formación, está en cohesión, pero además no tiene una plantilla fuerte como sí la tiene el equipo barranquillero. Pero más allá del resultado, yo me quedo con algo. Junior ejerce esa superioridad que tiene nominal también en el trámite de juego. Va y busca los partidos, es ofensivo, es valiente, no le importa, no define o no cambia de local a visitante. Va y busca, va y juega, va y ataca, va e intenta. Hoy con un tema que es vital y que habla de la madurez del equipo. Y es empezar perdiendo y tener la paciencia, la tranquilidad de darle vuelta. Y más cuando empata, hace un gol y después se ve en el bar que hay un toquecito en la mano y se anula. Entonces, ahí es volver a empezar, ahí es no bajar esa guardia, no bajar y seguir creyendo en la idea. Y eso ya se empieza a notar fuerte en el equipo de Luis Amaranto Perea. ¿Qué hay cosas por mejorar? Claro, muchas. Una de ellas, por ejemplo, para mí es el tema defensivo. Todavía tiene esas fisuras, todavía se le notan esas costuras. A veces en la recuperación alta, otras veces en el filtro medio, pero sobre todo en la dupla de centrales. Hay un par de jugadas donde los centrales se miran y casi que no se entienden todavía bien que tenía que ser el uno y que tenía que ser el otro. Pero todo eso es de tiempo, todo eso es de tiempo. Ahora, Amaranto tiene que ir ganando estos partidos, primero para generar confianza en su grupo y segundo, obviamente, para que el ambiente sea tranquilo, sea un buen ambiente para ir desarrollando su idea. Ganó Junior, ganó en Manizales, lo hizo bien y fue superior.